A ver, que bajo un poquito la música, que bajo un poquito la música, que bajo un poquito la música, que bajo un poquito la música... Hola, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien, espero que les guste mi cortesitos R7 de refacherito que me he hecho. Se te cayó el cabello hasta el copete, ya estamos con que se me cae el cabello, coño. Se llama barbería, amigo. Si usted no conoce lo que es una barbería, se lo recomiendo. Seguro que usted tampoco sabe lo que es una ducha. Coño, bañate, que huele desde aquí, desde España, amigo. ¿Qué tal, gente del chat? ¿Cómo vais? ¿Todo correcto? A ver, antes de que se me pongan nerviosos, que está el chat muy nervioso, no sé qué está pasando hoy. Vamos a por el episodio 24 de este modo carrera. Hemos dejado la chavineta, nos hemos ido del Barça. ¿Por qué? Hemos ganado dos Champions seguidas en el Barça, hemos ganado dos Ligas seguidas en el Barça, hemos ganado Supercopas de Europa, hemos ganado Copas del Rey, hemos ganado ya prácticamente todo en el FC Barcelona. Hemos ganado hasta el Balón de Oro. Es hora de nuevos retos. A mí me aburre mucho el estar en una zona de confort. Estoy en un equipo ganador y siento que nadie me puede batir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Irme a un equipo que es inferior como el Milan y ver si soy capaz de, en la Serie A, la liga italiana, la liga que mejor defiende y la liga que mejores defensas tiene, si soy capaz de ser un dios del área, si soy capaz de reventar todas las defensas italianas. Quizá nos podamos encontrar con Di Gregorio en Italia, con Giorgio, el antiguo portero, el antiguo amor que tuvimos en el Aston Villa. ¿Por qué? Porque él es italiano. Entonces, quizá este fichaje ha venido también un poquito para conocer la tierra de Giorgio, para conocer a los padres de Giorgio y contraer matrimonio con Giorgio en algún equipo italiano. Puede pasar también. En principio, el contrato que hemos firmado con el Milan es simplemente de una temporada. Es decir, solo tenemos un año, solo tenemos una oportunidad para ganar Scudetto, Copa de Italia, Copa Pistón, la Copa de la Fórmula 1 con Ferrari también corriendo el Monza y la Champions League. Se va a venir un reto que es brutal. Tiene mucho peor equipo que el FC Barcelona, pero nosotros somos el mejor jugador del mundo y si hay alguien capaz de hacer campeón a un equipo que es una puta mierda, somos nosotros. Y a mí me la ponen muy gorda los retos. Y esto es un reto de tres pares de huevos. Pase lo que pase, se gane o no se gane, consigamos nuestros logros o fracasemos, este va a ser mi único año en Italia. La idea es que el año siguiente firmemos por un equipo de Alemania, en Alemania hacer lo mismo y al siguiente, si nos vemos con fuerzas de seguir en Europa, fichar por un equipo francés. Así tendríamos todas las ligas de Europa ganadas con nuestro personaje. Habríamos ganado la Premier, habríamos ganado la Prima, la Prima, la Prima. Cuidado con las primas, eh. Cuidado con las primas, que nos conocemos. Habríamos ganado la Liga, habríamos ganado la Premier, habríamos ganado el Scudetto, habríamos ganado la Bundesliga y habríamos ganado la Liga de Granjeros, la francesa. Cinco, cinco grandes ligas de Europa me las habría ganado enteras. La portuguesa no la cuento como Gran Liga y después de ganar esas cinco ligas, nos vamos a ir a ganar la Libertadores. Y una vez que consiga el título de Libertadores, creo que sería buen momento para retirarme como el jugador más exitoso de la historia del fútbol. Yo tengo la sensación de que hay un heredero que mientras nosotros estamos haciendo historia en Europa, él ya va pegando pataditas por alguna cancha de Argentina. Va pegando pataditas con amiguitos, con los pibitos por ahí, aprendiendo a gambetear un poquito, aprendiendo un poquito de fútbol. Él no sabe que su padre es Samu Galicia. Él no sabe que su padre es Samu Galicia. La madre nunca le ha dicho quién era el padre, pero él tiene todo el talento que tiene su padre, obviamente. Podríamos llegar a ser hasta entrenadores de nuestro hijo, ¿eh? Espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vieses también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas, y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. Y, hey, Sports, a reventar la puta serie A. Lo primero que hacemos, nada más llegar a un club nuevo, ya sabéis que es ir a nuestra barbería de confianza, nuestra barbería latina de nuestro panita Kevin, a que nos ponga bien facheros para esta nueva aventura. Así, gente, ya está. Que somos jugador adulto, se supone que somos jugador en una edad ya para dejar de hacer gilipolleces, aunque no podamos dejar de hacerlas, pero se supone... Ojo, ¿eh? ¿Y esto? Hola, soy Samuela. Os gusto, chicos. Os doy un besito, seguidme en OnlyFans. Ponte pelo de un auténtico sexo que demuestre sexo. Os digo la verdad, yo me iría a por un pelado, ¿eh? A ver, este es muy, este es muy top, ¿eh? Yo creo que me voy a peinar con este. Gris por la edad. Man, que tenemos 31 de presión. Tengo yo 33 y no tengo ni canas todavía. Nos vamos a retocar la barbita, nos la vamos a poner un poquito fachera, ¿eh? Podría ser buena idea dejarnos solo bigote. ¡La madre que me parió, por favor! ¡Woohoo! ¡Menudo folletti, chaval! ¡Menudo folletti! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Samuelini Galicia! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Buah! Me podéis decir lo que queráis, gente. Se queda el bigote. Mira, espérate. Vamos a hacer una cosa. Un minuto, ¿eh? ¿Qué les parece esto? ¡El ídolo! ¿Opinión? Creo que soy la primera persona que en vez de adaptar el personaje a él, se adapta a él al personaje que crea, ¿sabes? Es decir, la mayoría de gente se crea el personaje para parecerse al de la vida real. Y yo me creo el personaje para parecerme al personaje, gente. ¿Esto cómo se llama? Nada, me he quedado cosas sin afeitar aquí. Estoy mal afeitado, pero ha sido por hacer la coña. Luego yo no estoy en los Slam, ¿sabes? Luego está ahí gente que no tiene ni puta idea. Que lo máximo que ha hecho ha sido jugar con otra gente. Y estoy yo aquí, ¿sabes? Intentándome hacer parecido a mi personaje de FIFA. No me ha dado tiempo a teñirme, gente. Lo que sí que no me ha dado tiempo es a teñirme ni a echarme el pelo para atrás. El resto somos iguales. ¡Hostia, estas están guapísimas, tío! ¡Mira, de Rayo McQueen, además! Ya tenemos spotas nuevas, gente. Las de Rayo McQueen. El Venecia mola de cojones. Las camisetas del Venecia son guapísimas, ¿eh? Tenemos que dar, tenemos que ser, tenemos que ser. Mira a San Siro, qué guapo. Nuestra nueva casa, gente. ¡Voo! ¿Cómo salimos, niño? Puro flow. A ver si levantamos a este equipo que está en horas bajas. ¿Os acordáis de este Milan? Que era una apisonadora cuando estábamos nosotros en el City. Pues ya no es ese Milan, gente. Ahora son unos muertos y nos han fichado a nosotros con el último que les quedaba de dinero de aquella época exitosa. Bueno, mi portero de momento sabe usar las manos. No sabe coger la pelota, pero sí usar las manos. ¡Toma! Vamos a hacer jugar a este equipo. Que para eso nos han fichado. ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena jugadita! Tío, me deberían dejar sacar a mí y todo, ¿eh? Mira. Desde aquí. Es que somos iguales. Somos literalmente la misma persona con ese estilo, ¿eh? ¡Toma! ¡Esa es! ¡Buenísima! Mira si no. ¡Vamos! ¡Buah! Oye, buenas jugaditas, ¿no? Aquí con Leao me estoy entendiendo de puta madre. ¡Toma! ¡Dale! Déjame. Si es penalti lo quiero tirar. Y si es falta lo quiero tirar. Soy la estrella de este equipo. Soy la estrella de este equipo y me mandan a mí los penaltis. Rápido, gente. ¿Panenka o no? ¿Sí o no, Panenka? ¡Panenka! ¡Pum! ¡Lo reventé! ¡Primera vez en Italia! Mi objetivo este año en Italia es marcar más de 40 goles. Si marco más de 40 goles en Italia es una auténtica salvajada. Y pues quieren llegar lo más lejos posible de esta prestigiosa competición. ¡No duro ahí! Sigue el juego de jugar en la madera. ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! Los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos. No te leyes mucho por si no leales, Antonio. ¡Gol del Milan! Cuando yo juego, calladito y aprende. ¡Mira qué golazo! ¡Mira qué golazo! ¿Quién es el que lleva la cuenta de los goles que llevamos, gente? Dos. Vale, perfecto. Nah, aquí defienden mucho, gente. Aquí defienden mucho. Saben mucho estos defensas. Esto no es como en España o en Inglaterra, que te dejan jugar más. Aquí las vamos a pasar feas, ¿eh? ¡Oh, el güerito! ¡Oye, el güerito! ¡Boh! Como hemos saltado. Que ni Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¡Toma! Va a ser muy complicado aquí embarcar goles, ¿eh? Fíjate en nuestra defensa, que está jugando prácticamente dentro del área pequeña. O sea, esto va a ser un antifútbol brutal. ¡Debut en la Serie A! ¡2-0! Doblete de Samu Galicia contra el Venecia. Buen debut, la verdad. Hemos visto ya que aquí va a costar mucho hacer goles. ¿Habéis visto dónde estaba nuestra defensa jugando? Que estaba dentro del área pequeña. Esta liga va a ser más complicada. Yo creo que va a ser la más complicada en la que hemos jugado nunca. Primer man of the match. No me lo creo. Pero será la Serie A la liga que realmente nos reconozca nuestra grandeza. Además de Champions League, papá. Mr. Champions League vuelve otra vez a su competición fetiche. Vuelve la Champions League. Vuelve Samu Galicia. Que si gana esta temporada la Champions League serían tres seguidas. Dos con el Barça. Una con el Milan. Y otra que ganamos ya con el Real Madrid. Serían en total cuatro, pero tres seguidas si ganamos esta. Una auténtica locura. Nos toca contra el PSG. ¡Uh! Derby. Se viene PSG y lo siguiente es Derby contra el Inter. Estoy erecto. Chicos, ya sé, ya sé por qué nos quería el PSG. No está la tortuga. No está la tortuga. Por eso el PSG ha venido a por nosotros. ¿Dónde coño estará Mbappé ahora? Que lo ha fichado el Barça o que lo ha fichado el Madrid. Y nosotros justo nos hemos ido de la liga cuando él venía. Se viene partido de Champions. Milan, PSG. Antes de empezarlo, vamos a ver cuál es nuestro grupo. Nuestro grupo es el Milan, PSG, Salzburgo y el Slavia de Praga. Vamos a ver el resto de grupetes, ¿no? El nuestro es el grupo D. Con el grupo A, Napoli, Atlético de Madrid, Porto, Brujas, Bayern, Aston Villa. Bueno, el Aston Villa en Champions, chicos. ¿Veis? ¿Veis lo que hablé yo con el club de que me vendiesen ese año para que ellos formasen un buen equipo? Aquí están en Champions con el dinero que sacaron por mí. PSV, Dinamo de Kiev, Manchester United, Valencia, Olympique de Lyon y Pau K. Milan, PSG, Salzburgo, Slavia de Praga. Leicester. Se ha metido en Champions en Leicester, Leverkusen, Vitoria y en Legia de Varsovia. Juve, Sevilla, Aberdeen, Zurich. Manchester City, Borussia, está René, FC Feyenoord. ¿No está el Real Madrid en Champions, gente? Fútbol Club Barcelona, Lipsic, Salerno. No está el Real Madrid en Champions. No está el Real Madrid en Champions. Luego me dicen, ¿por qué te fuiste del Real Madrid? Papá, se estaba acabando el proyecto. Eso se ve. Eso se ve. Cuando no se ficha. Cuando no se trae a buenos jugadores. Cuando estás jugando con gente de 70, 70 y pico de media. Cuando fichas a desconocidos. El Real Madrid fuera de la Champions League. No sé hace cuántos años que no pasaba. We the many. Tiros a puerta. Vamos a potenciar tiros a puerta, gente. Pater Nostri que está sin el cielo. Danos Di Gregorio, Giorgio. Per tuta la semana, per tuta la familia. Danos una buena pasta carbonara. Cuando arribo a casa, Nescafe, Capuchino. Viva el Papa y viva Cristo. A por la Copa Pistón. Contra el PSG. Buena presión ahí, man. Eso falta, árbitro. Le han hecho falta a mi jugador, por favor. ¿Cómo no puede ver eso? ¿Ha lesionado a un jugador mío? No fuera juego. Toma. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Buena, que me ha parado ahí! Fíjate luego cómo me he hecho con el rechace y gol súper sucio, ¿eh? De ¡pah! Y a tomar por culo donde vaya. Mira. Mira cómo venía Salisu detrás de mí, tío. Salisu que estuvo en el Real Valladolid, de verdad, ¿eh? Este man estuvo en el Real Valladolid y en el FIFA está en el PSG jugando Champions League. Se lleva el balón con peligro. Concepción que va buscando el empate. ¡Bah! Salisu es una bestia. Hostia, pues le hemos ganado. ¡Mister Champions League! ¡Mister Champions League! No traten de entenderlo. No se puede entender. Vamos a ganar la Champions con el Milan. Vamos a ganar el Scudetto con el Liga... Con el... ¡Oh! ¡Oy, oy, oy, oy! Vamos a ganar todo con el Milan. Scudetto, Champions League. Copa Pistón. El Mundial de Fórmula 1 también con Ferrari. Y... Masterchef también. Porque vamos a hacer una pasta de puta madre. Y se va a producir un cambio. Y último tiempo. ¡Capitado! ¡Me están robando! ¡Me roban en la Champions, gente! ¡Los petrodólares! ¡Los petrodólares! ¡Los petrodólares! ¡Los petrodólares! ¡Los petrodólares me están robando, coño! Que cada vez que me equivoco me excito. Perdón. ¡Deme, deme! Ahí está. ¿Qué ya invento yo? ¡Toma! ¡Joder, mierda! Se le ha dado un rival. Cuidado, que le ha cagado. Le ha cagado mucho, eh. Vale, bien cortado ahí, mis manes. ¡Toma! ¡Joder, qué cagada habéis hecho, por favor! ¡Que no nos empaten por esto! ¡Jaberts! ¡Jaberts! Menos mal. Literalmente ha hecho la misma que yo. Siempre. La de tirar y provocar penalti. Este man se ha visto mis vídeos y me ha hecho... Me ha pagado con mi misma moneda. Me copió. Y le salió bien. No nos estrenamos muy bien en Champions con el Milan, eh. Empate a dos contra el PSG. ¡Qué soy yo, mirad! ¡Qué partido de estreno! ¡Oh! Somos iguales. Vamos a por nuestro derbi de Italia. Nuestro primer derbi contra el Inter de Milán. A ver qué tiene. Camello. Valentini, Mancini, Gómez, Douglas Luiz, Schumald, Chotard, Weber, Gabriel, González, Israel. Me acaban de decir que está Giorgio en la grada mirándonos, gente. Tenemos que dar una exhibición absoluta por Giorgio que ha venido desde donde esté jugando a su Italia natal para vernos en este primer derbi. ¡Vamos allá! ¡Toma! ¿Qué le pasa a este man? ¿Está bien este man? ¡Vamos allá! ¡Mira qué golazo se ha marcado, eh! ¡Pum! 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 ¡Ha reventado literalmente a mi portero! Hacemos jugar un poquito al equipo así. ¡Qué pum! ¡Qué pan! ¡Qué pin! Pasecitos largos. Venimos por aquí. Cambiamos a ir un poquito de banda. ¡Mira! ¡Prrrrrrrr! ¡Jugadoncito! ¡Mira qué jugada, eh! ¡Primer toque! ¡Pum! 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 Pasecito al hueco y bien resuelto! Tres en Liga, efectivamente. Tres en Liga, dos en Champions. Llevamos cinco goles en tres partidos con el Inter. O con el Milan. ¡Mira la defensa que tiene el Inter, tíos! Estoy rodeado. ¡Vámonos a contra! ¡Esa es! Perdón al fútbol. Perdón al fútbol. Porque este deporte va a dejar de llamarse fútbol y se va a empezar a llamarse Amu Galicia. Mira, mira, mira qué recorte ahí. ¡Pum! Lo partí. Precioso este gol. ¡Mira, mira, mira, mira! Perdón, 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 perdón. Pido perdón. Oye, juega bien el Milan, eh. Fuera coñas. ¡Bú! Juega muy bien el Milan, macho. No sé por qué. Me está gustando cómo juegan. ¡Toma! Me pasé de listo, gente. Me pasé de listo. Digo, va a salir justo el portero y le voy a tirar la vaselina por arriba. ¿Creéis que me debería de... Me debería de cambiar el dorsal y ponerme Galicione o Galicini? ¡Galicini! No van a empatar, tíos. Minutos 76 y siento que no van a empatar. Mira que lo sabía. Es que estas cosas ya las sabes. Cuando has jugado demasiado a FIFA ya sabes qué va a pasar. El pelado este, el cabeza a rodilla, tío. El cabeza a rodilla, el cabeza a codo, tío. Es que ya lo sabía. Ya lo sabía. Hay un hándicap en FIFA que ya te lo sabes, tío. Me ha puesto de lateral derecho. Lo estáis viendo. Bienvenidos a Italia, gente. Donde el goleador ocupa posición de lateral derecho. Lo que me enseñó David Beckham. Lo que me enseñó Beckham. Eso no lo entendió la gente. Opinión. Opinión. Y estoy de lateral derecho. Fuera jodas que me han puesto de lateral derecho. Mirad dónde estoy. Mirad dónde estoy. Venga, por favor. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Épico! ¡Coño! En el 88, tíos. ¡Boh! De locos. De locos, Leao. Mira, 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 Leao. ¡Pum! Un poco decepcionado, ¿eh? Porque estoy de lateral derecho. Fuera coñas. A ver si podemos... Queda tiempo, ¿eh? ¡Toma! ¡Sí! ¡Cojones! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chaval! ¡Boh! 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 ¿Cómo ha mamado este portero? ¿Cómo ha mamado este portero? ¡Pa' tu casa, crack! ¡A cascarla! Somos los mejores. La madre que me parió. Creo que hemos hecho hack-trick, ¿puede ser? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hack-trick! ¡En el derbi! Y le hemos dado los tres puntos al Milan, chicos, en el derbi. ¿Cómo vamos de posiciones? ¡Hostia, la Fiore! La Fiore va a primera con 12 puntos. Luego Juve, Inter, Cagliari. A ver qué más equipos hay. Bueno, el Leche, que ya sabéis que es el Latium, Genoa, Salerno, Torino, Especia, el Roma-Unidense, Cremonese. El Velas-Verona. Napoli, Sassuolo, Bolonia, Venecia y Pisa. Sí que está el Cagliari, digo, coño, echaba de menos en Cagliari, pero sí que está. Vale, 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 vale. Lo que no sé es si hay Copa de Italia o algo, tiene que haber, pero no sé por qué no sale todavía. Igual no han hecho... Voy a jugar momentos destacados, ¿vale? Contra la Especia. Vamos a jugar partidos gordos, pero la Especia no lo considero gordo. Gran Mundial, perro. El año que viene es año de Mundial y lo voy a ganar. ¿Qué prefieres, ganar la Champions o Balón de Oro? La Champions. ¡Va, 0-0! Cuidadito con este desmarque. ¡Va, 0-0! ¡Va, 0-0! ¿Qué ha hecho el portero? ¿Por qué se ha ido el portero? ¿Lo habéis visto? Pero aprovecha el bug. ¿Habéis visto al portero? ¿Cómo se ha pirado? Ha dicho, a tomar por culo. Portero vendido de mierda, ¿eh? Este lo voy a meter desde a tomar por culo. Literalmente estoy de lateral derecho, ¿eh? Creo que en el Milan me están poniendo lateral derecho de verdad. Segundo gol que marcamos. Pero creo que realmente nos han puesto de lateral derecho, gente, ¿eh? Me ha pasado el más modos carrera que de repente se vuelve loco y hubo un modo carrera que no sé por qué, que era MCO, que me ponía todo el rato de lateral derecho. Ganamos al Especia 2-1. El Especia es eso que está en la cocina, que se le echa la comida, ¿vale? Orégano, tomillo, ajo, todas las especias estas, todos los botes. Este es el equipo de la ciudad donde se fabrican todos los botes de especias. Por eso se llama así el equipo, aprende un poco, ¿vale? Mira, 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 marcando el ritmo. Gol es 6. Récord de la competición, 36. ¿Os acordáis que hemos dicho que me gustaría hacer 40 goles en la Serie A? Si hacemos 40 goles solo en Liga, tenemos récord de la competición. Y por lo tanto, como tenemos récord de la competición, haríamos historia. 72 goles previstos. Se han fumado un porro. Se han fumado un porro que voy a hacer 72. Pero bueno, yo creo que a 40 sí que llegamos y vamos a hacer récord histórico de la Serie A de goles. Vamos a partir hitos, vamos a ser leyenda. Hostia, el AC Milan y el Bologna como que tienen más o menos el mismo escudo, ¿no? Con ese bigote parece policía corrupto. Saque la cédula, saque pasaporte, saque esa bolsita que tiene con harina blanca detrás. Y se pone cara a la pared, por favor. No me habéis dicho si el escudo del Milan y del Bologna tienen algo que ver. Dame. ¡Mira! ¡Buf! Sí, marco eso. ¡Buf! Vaselina atrevida. Oye, que estoy jugando el lateral derecho de verdad en el Milan. Esto es una vergüenza, ¿eh? Toma, como un avión subo. ¡Mira! Como un avión, papá. ¡El rayo, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo! ¡Toma! ¡Para quien la quiera! ¡Buu! ¡Estoy jugando como lateral derecho, gente! Oye, pregunta seria. No será típico de allí la salsa boloñesa. Por eso se llama Bolonia. Pregunta seria, para pensar, gente. Bueno, empate a uno contra el Bolonia. Nos ha metido Batman. ¿Cuántos goles llevas? Eh, no sé. Creo que llevamos cinco o seis o siete. ¿Quién es este Ronaldinho Gaucho? Va, contra el Cagliari, gente. Tenemos que apuntar aquí el récord de goles que hay en la Serie A. Ir a por el Pichichi. Por eso he venido a la Liga Italiana. La española era una mierda. Aquí hay que competir de verdad. El travesaño devuelve la pelota al césped. Todo el mundo estaba ya caliente. Saquen, saquen la carta de la Kings League para el VAR, por favor. Vamos a ver el VAR. Lolazo. 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 ¿Esto es gol o no es gol? Yo creo que esto no es gol encima, eh. Pero vamos. La madre que me he parido, eh, chicos. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Mira. Mira. Yo creo que no es, eh. En teoría, el palo es este. O sea, la línea tiene que estar tirada así, mira. Pero claro, si no te la tiran... La perspectiva sería más o menos esta. Yo creo que no es. Yo creo que no es. Pero jode una barbaridad. Vamos, le hago. Tú y yo. Mano. Oye, por favor. Arbitra. Arbitra. ¿Te puedes poner las gafas para ver, por favor? Mi jugada secreta, gente. Es buena. El diablo. El diablo. Sí. Sí. Imparable. Imparable. 1-1. Buenísima jugada, eh. Buenísima jugada. Lo primero, lo primero, matar al portero. Follow, muchas gracias por ese nick, entiendo que... Que bueno, no sé qué son los chuchos. ¿Qué son los chuchos, gente? ¿Qué es lo que chupa este hombre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo que más me raya es por qué es 3.000. ¿Por qué es 3.000? ¿Cuánta potencia de succión tiene este hombre para llamarse 3.000? Bienvenido al chupachuchos. Tenemos al chupachuchos. Tenemos a el más huevudo. Tenemos a que rica verga también por el chat. Tenemos también a... Me peleo portuano. Tenemos también a polchupoanos. Bueno, se nos está quedando un chat brutal. Y si alguna vez os insultáis por aquí por el chat, yo ya sabéis que no estoy a favor de los insultos. No estoy a favor de que os pongáis insultos por el chat. Estoy a favor de la violencia. Yo prefiero, de verdad, que quedéis en la calle y que lo solucionéis a plena navaja, a plenos puñetazos y como se solucionan los problemas de verdad, que estar discutiendo por el chat. Es bobada discutir. Las palabras no te parten una boca, pero un puñetazo sí que te lo puede partir, man. Mira, otra falta, tíos. Y aquí nadie saca amarillas. ¿Para qué está la árbitra? Ese balón es para Manu, que me lo ha pedido antes. ¡Vamos, por favor! ¡Joder! Está dura la Serie A, tíos. Está dura, eh. No creo, eh. No creo. No creo, por favor. Por favor. ¡Joder! De confío a confrío en el pecho. Madre mía, tío. Está fuerte el Cagliari. Estos perros se han ido al gimnasio, tío. Y se están matando en el gimnasio estos perros. Y nosotros por ahí en Milan comiendo milanesas, gente. Contra la Juve. Tenemos que rehacernos de la derrota contra el Cagliari. Hostia, tienen a Rodri Camavinga y Rodrigo Riquelme en el centro del campo. ¡Buf! Tiene equipazo la Juve, eh. Ealing Junior, Blaovic, Leyen, Pembele. En vez de Dembele es el Dembele disléxico. Pembele, Martins, Gómez, Cadio Glu. Tiene equipazo la Juve, eh. ¡Derby italiano, gente! ¡Evitamos la derrota! ¿Estará Giorgio en la grada, gente? ¿Habrá venido Giorgio también a vernos este partido? ¿Cuántos puntos le han quitado a la Juve ya? ¿Se sabe o no? Yo creo que la van a descender al final, eh. Mañan, chaval. ¡Qué porterazo tenemos aquí, eh! Grande Will Smith. ¡Qué golazo! La madre que me parió. ¡Qué golazo la madre que me parió! ¡El derby italiano, chicos! ¡Mira, mira, 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 mira qué gol! ¿Sexo? ¿Esto es sexo, gente? Mira. ¿Por dónde entró? ¡Grande! ¡Mi Pep Guardiola viejo! ¡Dale! ¡Gana! ¡Buena! ¡Mira, esa es! ¡Tiene apoyo! ¡Joder, el carapinga! ¡Uh! ¡Era sexo ese pase, eh! Y luego por ahí estuve por Palermo y cerca del Jardín Botánico también. En un hotel... ¡Cuidado! ¡Joder! En un hotel que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que estaba al lado de... Me parece que se llama... Eh... Don Julio. Un restaurante que se llama Don Julio o algo así. ¡Se puede ser peligroso! ¡Concluye el encuentro! ¡Nada ningún equipo ha podido llevárselo! ¡Ah! Se viene partido contra la Roma, gente. ¿Cómo vamos de posiciones? Vamos cuartos. Primero, ¿quién va? El Inter de Milán, gente. Nos saca cinco puntos el eterno rival, pero nosotros tenemos un partido menos. Entonces, en realidad, si ganamos contra la Roma, nos sacaría solo dos. Y nos quedaríamos terceros. De momento, vamos pichichis de la Serie A. Seis partidos, nueve goles. Que no está nada mal. Hemos pasado de fase de Champions. Lo siguiente que vamos a jugar van a ser los octavos. Vamos a entrar ya en la recta final de la Liga de Campeones. Y de momento, vivos en todas las competiciones. Mira, de que te la ere, que es buenísimo este chaval, que es además delantero del Milan, está en la Roma. Nos vamos a enfrentar contra él ahora. Y, chicos, el Inter va líder. El Inter va líder. Hay que darlo todo esta temporada, que ya sabéis que solo vamos a estar un año en el Milan para intentar ganar Scudetto, Liga de Italia, Liga Ferrari, Copa Spaghetti, Copa Pistón y la Champions League, gente. El récord de goles de Italia está en 36 goles y yo lo quiero reventar. Así que, si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscríbete. Mañana en un nuevo episodio en YouTube y ahora mismo en Twitch. Te estoy pasando por debajo el enlace para seguir jugando lo que toca. Así que, venga, vente conmigo a Twitch. Vente conmigo a Twitch y si no te quieres venir, pues ten buen día, amigo. Te me cuidas y nos vemos mañana en YouTube. Chao, chao.